El plan piloto de fumigación con drones para la erradicación de cultivos ilícitos lleva 32 días de los 45 días previstos. Durante el primer mes de prueba quedó demostrado que son equipos precisos y que no afectan el medio ambiente, pero son muy lentos. Por tanto, es muy bajo el porcentaje de cultivos erradicados. De ahí la propuesta del gobernador de Antioquia de fumigar con helicópteros. Hoy recibimos una demostración de helicópteros. Los helicópteros pueden fumigar entre 120 hectáreas a 200 hectáreas por día. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez dijo que entre enero y octubre de 2018 ya se han erradicado 11.755 hectáreas en Antioquia, de las cuales 8.767 se erradicaron manualmente por el ejército y la policía. Por aspersión o fumigación terrestre, se han erradicado 2.542 hectáreas. El mandatario rechazó la utilización de minas antipersona en los cultivos ilícitos. En lo que va corrido de 2018, han sido heridas 32 personas, 15 soldados, 7 policías y 10 civiles.